Están a punto de ver la compusión más loca e inesperada de Axie Infinity Classic Realmente al verla a primera vista es difícil entender cómo funciona Cómo es que termina ganándoles a equipos metas como CR7, como Teal Shell, como Doble Planta, como Lunge, como Parzai Vamos a estar viendo repeticiones para entender qué la hace fuerte, cuánto cuestan los Axies en el market Pero realmente quedate porque te juro nunca había una compusión así y realmente sorprende mucho Doble Planta viene funcionando bien pero estas partes Double Talk, Rise con Teal Jelly Pumpkin en un Axie, Catfish Carrot en el front No, 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 una completa locura, quédate en este video que lo vemos Te recuerdo que queda menos de unas 5 horas para poder participar del sorteo en el Discord acerca de pases de batalla con descuento Así que si tenés ganas de ir a participar ya sabes que tenés el link en la descripción Antes de pasar a ver los Axies en el marketplace les quiero mostrar el win rate de este jugador Porque siempre me dicen, bueno Nicoleta pone más Ripple, pone 25 Ripples el video Entiendan que se hace eterno el video si ponemos más de 2 Ripples, 3 Ripples y se hace muy largo Para eso ya tienen canales que directamente nadie comenta al equipo Sino que son equipos randoms sin una persona detrás, sino que simplemente le ponen las Ripples Esos canales existen y si no pueden venir a ver y van a tener acá el perfil del jugador para que lo puedan ver Ustedes mismos también Quiero mostrarles el win rate de este jugador y contra qué confusiones está jugando Ya vamos a ver cómo funciona la sinergia de las cartas para poder ganar Acá fíjense que le ganó a doble planta, le ganó a CR7 con el shrimp de Garish Le ganó nuevamente a CR7 pero en este caso con el don Le ganó a Lunge, le ganó a Trump Acá perdió contra algunos equipos que es normal obviamente Bueno a esta bestia le debería ganar más allá de que tenga plantas Acá ganó contra CR7, perdió contra CR7 que es el mismo O sea tiene un win rate muy alto más allá de que parezca un equipo meme Y vamos a estar revisando entonces en el marketplace cuánto cuestan estos Axies Y por último vamos a estar viendo los in-game porque la aposta es que las repeticiones sorprenden mucho Y sobre todo se nota que el jugador entiende muy bien cómo tienen que jugar las partidas Y eso es algo obviamente muy rescatable Vamos a ver el front que simplemente cuesta 3 dólares, 3 dólares y medio Un front con Carrot, Catfish, Leaf Bag y Pumpkin Fíjense que necesita bastante generación de energía porque en los otros dos Axies no tiene generación de energía Si tiene raíz para poder robar energía pero no la puede generar al mismo Entonces el Leaf Bag es bastante importante en esta composición Tenemos Catfish para tratar de curarnos y obviamente ir antes que la mayoría de las plantas con esa parte de pez Carrot para generar energía si nos rompen el escudo Y Pumpkin para generar carta o ponernos mucho escudo Generamos carta obviamente cuando no nos lo rompen Después tenemos este mid que solamente existe en 3 Axies Y en este caso solamente uno con, no perdón, dos con parte de Reptil Que es el que está utilizando el de doble parte de planta Solamente existe uno Vamos a ver entonces que este Axie tiene Double Talk para pegar por abajo el escudo Parte de pájaro Tiene Teal Shell que pega mucho cuando está conviado O sea tiene un 30% más de daño cuando tiene escudo Nosotros nos ponemos 100 de escudo va a pegar 30 puntos de daño extra Rise que roba energía cuando conviamos con otra carta y Pumpkin ya lo explicamos Fíjense que tiene parte de planta, parte de Reptil con cuerpo de planta Y termina dando en total 39 de Speed Esto es por ahí un detalle pero no Porque va a tener la misma Speed que los Reptiles que tiene en el Back Con los de Lunge, con los que tienen Kotaro La mayoría obviamente las plantas de Kotaro van a generar energía Pero los Reptiles de Kotaro con Reflex no van a poder generar energía en este Axie Que aunque tenga parte de Reptil, de Pájaro y de Pez No les permite, incluso Bestia no les permite generar energía Porque la tienen la misma y puede llegar a ir antes si tiene menos vida Que eso también es algo muy importante Después tenemos el Back, un Axie también que hay muy poco Simplemente hay 18 Tiene el Marketplace que tiene Risky Fish para subirse el daño y contra tanques Little Branch que va a pegar críticos si pega primero Y tiene 55 Speed de este Axie Lo cual viene muy bien porque hay muchos Axies que tienen Paras Que tienen Spiky Win, que tienen Players Y eso le permite ir antes que todos esos Obviamente contra Pes puro no va a ir antes Contra Dorn no va a ir antes Y contra Pájaro no va a ir antes Después tiene Koi para subirse el Speed Y ese Hermit para ponerse bastante escudo En caso por ejemplo de estar contra un Reflex Y no morirse a la hora de tratar de matar ese Backliner Vamos entonces a pasar a ver las Replays Porque yo sé que muchos de ustedes van a estar perdidos Vamos a ver las Repeticiones para entender cómo funciona el equipo Vamos a abrir entonces al juego Y vamos a poner la primera Repetición Esta primera Repetición la puse contra un CR7 Fíjense que va a tener una Metodología y un Trigger Discipline Por así decirlo Muy muy importante Básicamente el Trigger Discipline lo podremos llegar a decir Porque sabe muy bien cuándo jugar y cuándo no Y se aguanta muy bien las ganas Aunque parezca obvia una Kill de un Axie Y no lo hace Fíjense en este turno entonces cómo va a jugar En realidad es el segundo turno Ese Risky Fish con el Little Branch Que en caso de ese Don no haber jugado cartas Iba a pegar crítico garantizado de ese Little Branch Y se había subido el daño obviamente con el Risky Fish No va a matar acá No va a robar energía Pero va a hacer un buen daño Y con ese Catfish que no le pegaron Va a dejarlo en 4 puntos de vida Se le va a morir el pez Y ustedes dirán Está la verdad en una posición bastante complicada Sobre todo por ese SR7 Ese Don que puede llegar a tener mucho daño Y también con esos Artefactos que tiene el rival Fíjense entonces cómo en este turno va a tratar de robar energía Efectivamente lo va a poder hacer Porque juega Cotton Juega Cattail Y no va a gastar ninguna energía Entonces se la puede romper Genera otra con ese Leaf Back Vamos a ver este turno que está muy complicado Está muy complicado Va a jugar doble Panging Acá el rival que juega doble Mosquito Parasite Y es Snagel Creo yo Predicteando un doble Double Dock De la planta Back Bien En realidad de la planta Mid Acá le juega Artefacto Y gasta 4 cartas en el front Y la termina matando Gastó Artefacto en los dos O sea me realistas Ve esta situación No parece perdida esta partida Parece realmente perdida Sobre todo porque no tiene curación El bicho va después O sea que cuando genera energía No se lo va a poder robar O sea está muy 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 complicado Vamos a ver Si la puede sacar adelante Fíjense que este turno Va a tratar de matar ese Back Le va a dar el daño No le da el daño Déjense Punto de vida el Back Acá quizá se apuró un poco Con ese Eggshell O sea el Eggshell Entró muy bien Pero el Parasite Cotton Quizá se apuró demasiado Acá también se vuelve a apurar Y no para de jugar cartas No para de jugar cartas Así fíjense Acá va a entrar en una monotonía En la partida Él sabe que si llega el Blood Moon Ese Don va a morir solo Y que no había gastado Un Shroom todavía Entonces tenía que tener Algunas cartas malas Fíjense que simplemente Con dos energías Decide pasar de turno Con ese Don Porque no puede hacer nada Y él sigue jugando los Pumpkins Aguantando al rival Se apura Es cierto que el rival No juega la mejor partida Podría haber jugado mejor Acumulado recursos Básicamente Sentía que todo el tiempo Se le iba a venir la kill A ese bicho Y acá va a jugar Entonces doble tilt Y el doble Pumpkin Muchísimo escudo Imposible para romper De parte de SSR7 Se va a curar Son las cartas que tiene Y acá con doble Double Dog Y un tilt ya Le alcanza el daño Para poder matar Y es lo que va a hacer Directamente el rival Tira su render Sabiendo que no tiene La posibilidad de aguantar Es una barbaridad Como les digo Lo bien que tiene Conocido básicamente Cuando atacar Cuando aguantar Con esos Pumpkins Que le da muchísimo Muchísimos recursos Porque si no le rompen El escudo Le van a dar cartas Si le rompen el escudo De todas formas Se tanqueó muchísimo daño Son más de 250 de escudo Lo cual es un montón Vamos a ver Esta repetición Contra Lunge Que también A priori Se puede llegar a complicar Bastante Sobre todo Con ese reflex de Belé Cuando nosotros En el pez Tenemos solo cartas De Belé Entonces ese Indian Star Nos va a reflejar Si un montón En este caso Fíjense como le va A robar energías Y vemos que los rivales Pasan de turno En los primeros turnos Por ejemplo Este Lunge Que debería haber Conviado quizás No lo hace Y lo va a hacer En el tercer turno Donde va a romper La energía generada Con ese Carrot Y lo va a terminar Matando A esa planta Front Con Lo deja en Last En realidad Y lo termina Rematando Con el otro Lunge Fíjense que simplemente Con el Double Dog Mataba Front Más allá de que se había Puesto tanto escudo Y obviamente No le genera carta Doble Little Branch Con crítico garantizado Y daño aumentado Lo va a dejar En 132 puntos de vida No le rompe la energía Y se queda Muy muy low Acá creo yo Que se equivoca El rival Van a ver este turno Porque quiere sacarle Value a esos Lunge Para que no le maten Ahí el Midlaner Y la verdad Es que hace muy muy poco daño Yo acá pensé Que los Cotaros Del Reflect Iban a poder Dar energía Pero no Es que los dos Tienen 31 Speed Entonces justamente No genera energía Acá Que juega Al revés Creo yo También El PS Pero bueno Asegurándose La kill Justamente No le iban a matar Esa planta Otro Pumpkin Y acá el rival Solamente con Dos energías Si jugó Reflect Ahí no mata Y acá está Muy muy condicionado Va a jugar Ese Double Dog Junto con ese Rey Para tratar de robar Energía Y pegar por abajo Se va a suicidar Pero lo va a terminar Matando ese Reflect Entonces acá se queda En una posición De uno contra uno Con tres energías Decide No jugar Y acumular El combo completo El Doble Reflect Que lo va a tener Siempre Siempre Perdón Ese Reptil Y acá fíjense Muy inteligentemente Va a jugar Doble Risky Fish Para tener daño aumentado Crítico garantizado Pero jugó un Hermit En lugar de otra carta de daño Lo cual hubiese matado Y hubiese llevado Si hubiese llevado La partida Pero para poder tanquear Mucho más El daño De ese Reflect Y acá simplemente Ya tiene la partida Ese Risky Fish Y obviamente Que no le rompe Ni el escudo Y el crítico Que ya no refleja Porque mata Y se termina Llevando la partida Una partida Muy bien jugada Es probable Y muy probable De que si ustedes juegan Esta composición No los quiero No los quiero sentenciar Pero probablemente No les vaya muy bien Hay que tener Una noción Contra las composiciones Que están enfrentándose Hay que tener una noción De los recursos Que tenemos De los recursos Que tiene el rival Fíjense Cuando jugaba Rice Cuando no jugaba Cuando jugaba Pampkin Cuando no jugaba Cuando iba con daño Cuando no pasaba de turno Entonces eso es muy importante Y hay que manejar Muy bien El tiempo de la partida Para poder jugar Esta composición De todas formas Me parecía una composición Súper extraña Creo que Obviamente No se lo vimos a nadie más Porque solamente existen Tres plantas así Pero es una barbaridad Es un jugador Que se encuentra En el top 30 Y le está funcionando Muy bien la realidad Así que nada Me parecía interesante Traérselas Quiero que me digan En los comentarios Que opinan De esta composición No se olviden Del sorteo Y del torneo Que tenemos También el fin de semana Clasificatorio Por los 80 dólares Los leo en los comentarios Ya saben que a mi me ayuda Muchísimo Que fijen su me gusta Que se suscriban Y nos vemos En un próximo video Chau chau